Música Durante 2016 cada día se embarazaron 52 niñas entre 10 y 18 años en Guanajuato. La mitad de ellas recibieron atención médica durante el embarazo y 12.900 sufrieron un aborto por diferentes causas. 60% de las niñas recibieron algún tipo de anticonceptivo después de haber dado a luz. Solo el 3% de las adolescentes en etapa gestacional obtuvo apoyo del gobierno del estado para continuar con sus estudios. No se sabe cuántas de ellas siguieron estudiando al finalizar la beca. La ley establece que la autoridad debe verificar si las mujeres embarazadas menores de 15 años fueron víctimas de algún delito sexual. En Guanajuato no existen datos al respecto. 22.000 adolescentes en el estado son consideradas población no soltera, pues llevan vida en pareja. Tres cuartas partes de dicha población son niñas entre los 12 y 17 años. Únicamente el 2% de las jóvenes madres se les impartió un taller de salud reproductiva durante 2016. Con el número de niñas que se han embarazado durante los últimos 9 años, podríamos llenar 7 veces el Estadio León. Música Kenia Velázquez está aquí conmigo para comentar precisamente este reportaje del que es autora después de obtener información importante por la vía de transparencia y organizarla de manera tal que podamos tener un panorama claro de lo que está pasando en el tema de embarazos de menores de edad en Guanajuato. En Guanajuato Kenia 52 menores de 18 años de edad se embarazan cada día. La estadística de 2016 en nuestra entidad. Es que es en este lapso de 9 años pues lo más bajo, ¿no? Pero sí son cifras alarmantes. Recordemos que México es el país que tiene un índice más alto, país miembro de la OCTE, que tiene el índice más alto de embarazos en adolescentes. Guanajuato está a media tabla, que eso es lo que siempre suelen responder los funcionarios públicos. Pero son muchísimas niñas, veíamos esto de conformar y decir, bueno, no está tan mal. Por eso, bueno, se creó una estrategia nacional. Se considera este asunto como un tema de salud pública muy grave y urgente de atenderse. Se ha pedido a los estados que creen grupos estatales de prevención al embarazo adolescente. ¿Qué es lo que vemos con la revisión de la información que nos dio el gobierno del estado? Pues que no hay sintonía entre las dependencias, que en teoría este grupo, el GPA, va a ayudar a articular todas las políticas. ¿Este grupo de reciente creación? Sí, que apenas se formó en noviembre. Tuvieron una reunión en noviembre y tuvieron otra el viernes de la semana pasada. Entonces, bueno, hasta donde sé, van en la parte de diagnóstico, que están revisando cuál es la situación del estado. ¿Podemos escuchar el audio de Enrique Ayala? Por favor, presidente de este grupo. Es el director del Iplanet, del Instituto de Prevención del Estado de Guanajuato, y la ley lo mandata como coordinador del grupo de prevención. Sí, como presidente. Lo que está viendo el GPA es que el problema no solo es un problema de educación sexual, es un problema de valores, pero también es un problema de expectativas de desarrollo para los jóvenes y un problema de información. Lo que se estableció en el primer GPA es que no importa cuáles son las razones, sino que lo que importa es atacarlas, ¿no? Y lo que estamos haciendo en este momento es recopilando la propuesta y la información de todos. A la parte de violencia creo que ya está bien atendida, y eso te lo puedes decir mucho mejor que yo. Bueno, o ya tiene toda una serie de protocolos, es el IMU. Básicamente nuestra labor es formar, educar, explicar y dar opciones de salida en la vida. A ver, dice Enrique Ayala, no importa cuáles son las razones, importa atacarlas, pero yo creo que para atacarlas tienes que conocerlas. Y tienes que medir el impacto de cada una de ellas, no todas deben incidir en la misma manera. Este tema de los valores, que bueno, pues por una parte del discurso del PAN, pues ahí el Estado puede hacer muy poco, ¿no? Pero sí puede dar educación sexual, sí puede prevenir, sí puede... Sí, sí, bueno, yo hablé con muchísima gente y es un tema muy complejo. Lo mismo que recurren a la iglesia por los valores cuando hay sacerdotes como Villegas en Irapuato. Claro. Que han abusado de niñas y de adolescentes, ¿no? Y además, no se trata de eso, ¿no? O sea, no se trata si... o sea, es de falta de oportunidades, de muchas circunstancias. Entonces, yo en la nota relato el caso de una escuela que preferí no ubicar, decir exactamente cuál era para no poner en riesgo a la maestra que habló conmigo. Pero es en la zona urbana de León, en una zona sí conflictiva y donde hay una serie de carencias. La maestra a mí me decía muy preocupada, yo como ayudo a unos niños que viven constantemente, pues que hay asesinatos, que hay violaciones, que hay mucha violencia al interior de sus casas. Y que además está el tema de que las niñas, me decía ella, para mí eso es lo más frustrante, porque las niñas quieren terminar la primaria y casarse. No ven otra posibilidad. Entonces, ella ha recurrido y eso en general me dijeron todos los maestros con los que yo platiqué y algunos de los médicos también, que cuando tratan de ayudar sus superiores siempre le dicen, a ver, canalízala al DIF, háblale al IMU, mándala por allá. O sea, la famosa política transversal se limita a patear el bote. Las instancias de salud y educación dicen, no es nuestra bronca, no estamos aquí para eso, mándala al IMU. Que el IMU con un presupuesto raquítico, esto que también dice Enrique Ayala, ya tienen el diagnóstico, pues dudo que tengan a profundidad el diagnóstico. No, y aparte, bueno, si la procuraduría no investiga, si no ve estos asuntos, pues el IMU, ¿qué puede hacer? Es algo muy complejo. Me gustaría ver alguna de las gráficas, la primera, por favor, para ir viendo. A ver, esto tiene que ver con las becas. Cuántas alumnas se embarazaron, cuántas niñas regresaron a la escuela y cuántas tuvieron una beca. Entonces podemos ver que hay muy poco apoyo. Nosotros hablábamos más o menos del 3%. Normalmente en el año salen en promedio 40 estudiantes, dejan de estudiar para ir. Esto de secundaria y primaria, que son de las que se tienen registro, porque a nivel preparatoriano no lo tienen. ¿Como 40 el número total? Sí, las que dejan de estudiar. ¿De las 52 diarias? Sí. Solo que se acumulan al año, pues 16 mil. Así es. Solo 40. Sí, pero lo que pasa, y que es un estudio que también viene de la redim, salud. Gracias. Es que un altísimo porcentaje de las niñas que son madres no van a la escuela. Entonces ellos pueden decir, bueno, pues son 40 las que dejaron, prácticamente no regresa ninguna. Creo que en el año en que más regresaron fueron dos. Entonces, bueno, hay una... no se ve esta articulación. Además hay otro punto. Yo pregunté de las niñas que recibieron una beca cuántas siguieron estudiando. Y me dicen que no tienen esa información porque no se les da seguimiento. Pero aquí estamos hablando ya no de prevención, sino de un paliativo. Sí. O sea, la niña o adolescente que se embaraza tiene que recibir algún tipo de ayuda para poder modificar su vida lo menos posible. Sí. Si eso se puede, ¿no? Que se modifique radicalmente de todas maneras. Entonces hay becas y solamente una pequeñísima cantidad está impactada por estas becas. Sí. Sí. Además hay que decir que hay una beca que da Educafín que dura solo 10 meses y les dan 850 pesos mensuales, que esa es la mejor. Hay otra que depende del grado, de la edad, varía entre los 2 mil y los 4 mil pesos. Pero estos 2 mil y 4 mil pesos se les dividen en 10 meses. Entonces imagínate, no les alcanza ni siquiera para los pañales. Activistas y médicos, maestros me dicen, a ver, hay otro problema. No hay guarderías. Las niñas no tienen acceso a dejar a sus hijos en una guardería. No pueden y menos pagarlo con esta beca. Entonces realmente es tan poco el estímulo y las facilidades que se les dan, pues que lo más práctico para ellas es simplemente dejar de estudiar. Pero hay algunas que ni siquiera llegan a esta etapa. Así es. Porque ya dejaron antes. Van y se las arreglen por sus propios medios. Sí, claro. La mayor parte. Sí, porque aparte, ese es otro tema. Solo en una escuela, en la secundaria que está ubicada aquí en León en Panorama, es la única escuela en la que los maestros supieron decirme que existían becas. En el resto, inclusive en la prepa de Guanajuato, la prepa oficial de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, me dicen que no se promueven para nada estas becas. Entonces, bueno, pues es un tema muy grave. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Bueno, esto tiene que ver con temas de salud. Y ahí vemos cuántas de estas niñas tuvieron atención médica. La línea más alta, pues son las que tuvieron embarazo. La línea que les sigue es roja, es la que recibieron algún tipo de atención médica. Y la más pequeñita es, bueno, que sufrieron algún aborto. Entonces, bueno, también vemos que ni siquiera están recibiendo la atención médica adecuada. Igual, platicando con médicos de los sistemas públicos, hay una norma, la norma 007, que establece cómo deben atenderse a las mujeres cuando están embarazadas. Y viene un apartado específico que dice que, bueno, las adolescentes tienen que recibir atención especial porque es una situación, pues porque su cuerpo no está preparado para ser madres. Entonces, se tienen que seguir una serie de indicaciones y además averiguar si fueron víctimas de violencia sexual. Y me decían los doctores, a ver, nosotros recibimos entre 30 o 40 pacientes al día. La mitad suelen ser adolescentes, sobre todo en el caso del hospital regional. Dicen, pues no podemos sentarnos a platicar con las chicas, a que tengan la confianza de decirnos las cosas. Entonces, pues solo que alguna dice algo, pues que llame la atención. Entonces, que los doctores, pues tratan de ver qué más información obtienen. Y además no hacen nada si la chica no quiere. Entonces, si están en consulta y alguna niña dice, fui víctima de violencia sexual, ellos les preguntan, ¿quieres denunciar? ¿Quieres hacerlo? No, ok, ahí se queda. Ahora, estás hablando de menores de 18 años de edad, pero aquí hay niñas hasta de 10 años. De 10 años, así es. No está segmentado por edad, más o menos. ¿Cómo impacta el... No, yo pedí la información y me dijeron que no, que solo pueden proporcionármela de menores de 15 o de 15 a 18. Pero no tienen... Lo pude revisar en la parte de las consultas, cuántas niñas de 10 años han ido a consultas. Y bueno, si son, no sé, yo creo que en promedio han de ser unas 3, 4 niñas de 10 años que se embarazan. O sea, sí existe este asunto. De 10, lo de 11, 12, etcétera. O sea, ahí el problema se agrava. Sí, claro. Con niños más pequeños, el impacto psicológico, la capacidad biológica también no es la misma. Y vamos a ver la siguiente gráfica, por favor. Y esta, bueno, tiene que ver con a cuántas de estas mujeres que dieron a luz les dieron, les aplicaron algún método anticonceptivo. Vemos cómo ha ido creciendo un poco esta tensión. Sin embargo, que es también otro de los programas que cacarean mucho, que son los talleres de educación sexual y de paternidad y maternidad que les dan, vemos que el porcentaje es muy chiquito. Entonces, pues, ¿de qué sirve que saliendo, después de que dieron a luz, normalmente les ponen el DIU? Pero, si no les explican cuál es el cuidado que deben de tener, para qué sirve, en fin. ¿Podemos escuchar el audio del doctor, por favor, Jorge? Un fenómeno muy interesante de estas mujeres es que se les da la tensión obstétrica. Y un año después, otra vez están solicitando la tensión obstétrica por un segundo embarazo. Entonces, algo está fallando con estas jovencitas, por lo que se siguen embarazando. Se les ofrecen métodos de clasificación familiar y demás, pero en realidad parece ser que algo no está funcionando bien. Deberían crearse estrategias, primero, para prevenir el embarazo, primera cosa. Y segunda, con las niñas que ya se han embarazado, para que no se vuelvan a embarazar, garantizar, es terrible. Esto pasa en México, no nada más en este tipo de programas, usted lo sabe, en todos los programas. Se establecen, pero luego no hay ningún control, ningún seguimiento, ninguna información. Entonces, no sabemos cómo van, si van bien o van mal. Y eso es terrible. Deberíamos tener un mejor seguimiento de estas niñas, porque estoy seguro que les podría ir mucho mejor si se hubiera más vigilancia, más supervisión de estos programas. Bueno, y esto graba su condición de pobreza, de dependencia. O sea, dos hijos no es lo mismo que uno. Uno pues ya es un compromiso fuerte, pero dos sin ingreso. Fíjate que en un estudio que está linkeado en el reportaje que hizo la Redim, esta red de defensa de los derechos de los niños, que ellos se enfocaron en el tema de los niños y adolescentes en situación de pareja, que están casados, viudos, separados. Y bueno, ahí hay indicadores alarmantes. Por ejemplo, en Guanajuato, el 100% de las niñas que están en situación de pareja entre 12 y 14 años tienen más de dos hijos. Entonces, pues aquí lo vemos claramente, que si no se da un seguimiento en las gráficas que veíamos, pues cómo vamos a resolver ese problema. Y bueno, el problema que hablábamos al principio sobre la violencia sexual, hay que decir que, bueno, los estatutos internacionales como el Estatuto de Roma habla de que no permitirles, que no se investigue que estas niñas fueron víctimas de violencia y obligarlas a ser madres, pues es considerado un delito de lesa humanidad. Aquí en Guanajuato, igual, estuve platicando con varios médicos del sector salud y yo les decía, a ver, ¿qué hacen cuando alguien pide que les aplique la norma 046, que es esta que ampara esto? Y todos, pero así no dudaron, ni uno solo me dijeron, no, eso está prohibido en Guanajuato. Yo les decía, claro que no aplica a nivel nacional. Ninguno tenía idea de que es legal perfectamente eso. No tienen esta idea. Abortar. En caso de violación. En caso de violación. No, ellos me decían, no, eso es en el DF. No, o sea, está, bueno, para eso hablé con... O sea, la ignorancia no solamente de las adolescentes, también de los médicos. De los médicos. De materia legal, digamos. Que no conocen el marco legal. Entonces, bueno, hablé con integrantes de JIRE. Vamos a escuchar el audio. Por favor. Esto tiene una serie de diferentes factores que se pueden analizar de distintas dinámicas. Uno es el fenómeno de la falta de acceso de educación o de impartición de una efectiva educación sexual. Otra tiene que ver con el asunto de no garantizar el uso del acceso a métodos anticonceptivos que son efectivos. Es decir, hay un problema de acceso a estos métodos anticonceptivos y de manera específica para los adolescentes. Otro fenómeno que tiene que ver también es con el asunto de la violencia sexual que se da en estas edades. La norma 046 es un protocolo de atención a la violencia sexual. Incluso, actualmente, la norma 046 contempla que una mujer a partir de los 12 años puede solicitar la interrupción legal del embarazo sin la necesidad del consentimiento de los padres o los tutores. Es decir, existe por ley una mujer que ha sufrido, una niña, un adolescente que ha sufrido violencia sexual, por ley tiene el derecho, de acuerdo a la norma 046, de acudir a cualquier centro de salud a solicitar la interrupción legal de un embarazo sin la necesidad de que exista una denuncia previa, una autorización por parte de un ministerio público, por parte de un juez, por parte de nada, a salvo con su, digamos, bajo propuesta de decir verdad, ella puede solicitar y el Sistema Nacional de Salud debe de atender este requerimiento. Bueno, escuchamos a Alejandro Gallant, encargado de vinculación legislativa de JIRE. Por supuesto, esto en Guanajuato no pasa nunca. No, no, no. Nunca, nunca. Porque, bueno... Las niñas no lo saben para exigir los derechos, pero si alguna lo exigiera... Le dirían que no. La acusarían al Ministerio Público, los médicos, probablemente. Sí, sí, sí. Fíjate que eso a mí me llamó la atención porque conversando con una doctora, ella me decía esto, que no sabía, que no, y que a ella no, ¿no? Ella decía, yo no. Y luego me contaba que luego llegaban casos de mujeres que habían abordado y dice, inmediatamente hablamos al Ministerio Público. Entonces, a mí eso me sorprende porque si hay violencia sexual, solo si la chica o la mujer pide, se le da, pero en caso de aborto, eso sí no lo dudan y se resguarda. Hablando con otro médico, me decía que le parecía un horror que se quisiera obligar a los doctores a practicar aborto. A mí me parece un horror que se obligue a las niñas a ser mamás. Entonces, bueno, yo creo que se tiene que trabajar en muchos frentes. No creo que haya mucha voluntad política para capacitar a los médicos en el marco legal. Lo veo muy difícil que vaya a pasar en este gobierno, por lo menos. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer. Bueno, y las cifras, en las diversas estadísticas, el problema se está como manteniendo. No está creciendo, pero no está creciendo significativamente. Pues no, no. O sea, si vemos que en nueve años bajó 6%, pues realmente es muy poco. Están ahí como, pues sí, como tratando de aguantarlo, pero, pues bueno, si se siguieran, si hubiera políticas, estructuras, vamos a ver qué pasa después de la instalación del GPA. Se supone que en tres meses, más o menos, ya vamos a saber cuáles son las líneas de trabajo que tendrán. Muy bien. Seguiremos atentos al tema. Sí, así es. Muchas gracias, Kenia. El reportaje completo con toda la información, con datos estadísticos y con las entrevistas está en nuestra página de Zona Franca. Que es nuestra nota principal de este día. Yo voy a continuar gracias a Kenia Velásquez y déjeme decirle antes de...